Anoche, la gente del Cuerpo Oficial Bomberos Medellín atendió, enfrentó y controló un incendio estructural que se presentó en el occidente de Medellín, en la zona de la calle San Juan, 6 de la mañana, 4 minutos. Las llamas empezaron pasadas las 7 de la noche en el cuarto piso de esta edificación, ubicada en la calle San Juan con la carrera 77, entre las comunas La América y Laureles Estadio. Ahí en toda la calle San Juan, al lugar, se desplazaron 3 unidades del Cuerpo Oficial Bomberos Medellín que lograron controlar las llamas, labor que venían cumpliendo vecinos del sector para evitar la propagación. Autoridades investigan lo que habría generado la conflagración que, de acuerdo con el reporte de los bomberos, no dejó personas lesionadas. Esto fue Anoche, en el occidente de Medellín.